¡Qué espectacular! Recordamos que esto auspicia Pelotas Fernández. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¡Qué pelotas tiene Fernández! Vamos a recibir entonces aquí, en Estrellas del Catch, a El Torero. Vos lo dijiste, Matías, El Torero. Y el público como siempre. Toda esta gente que hace maldad, el público lo recibe mal, lo recibe con el clásico... ¡Ahí sube El Torero! Ojalá que no tenga nada de toro para enfrentar a este maravilloso príncipe. El Torero y el príncipe, el árbitro que sube. Y esta pelea que va a comenzar adelante con mi amigo el fantasma. Gracias, Corjito. Ahí va. ¡Levanta! Pero así no se puede empezar. Lo que pasa es que está favorecido por el árbitro de este cotejo, Jorge. Fíjate, le está permitiendo hacer lo que él quiere. Fíjense, ahí está. El torero lo levanta nuevamente. Lo tiene, lo está arrebatando. Un horrible puñetazo en el estómago. Un horrible puñetazo en el pecho. No lo puede levantar. Sigue gritando el torero. ¿Qué ve, Jorguito, de ese lado? Yo lo que veo es que me pone muy triste que el príncipe esté perdiendo. Pero mal, con injusticia. Ahí viene la relación del príncipe. ¡Vamos, príncipe! ¡Vamos, príncipe! Ahí lo viene a buscar, mira. Ahí está. Lo alienta el corrito. Lo está llevando. La toma de cabeza. Lo levanta. Un eslame. Lo lleva el toma de cabeza. Ahí lo tiene. Muy bueno, muy bueno. Estamos viendo la acción. Estamos viendo el gimnasio. Estamos viendo la temperatura. Lo saca con un tacle. Ahí sobre la gente. Terrible, terrible. El tacle por parte. Fuerte, fuerte el aplauso para el príncipe. Ahí lo va a buscar. Pero lo madruga. Lo madruga tiene muchas cualidades. Tiene muchas cualidades y sabe mucho de la maldad del cuadrilátero. Ahí el torero. Ahí lo está llevando. Lo lleva nuevamente. Lo levanta. Parece que se ve al final. Lo está planchando. Ahí va. Se sube a la segunda soga del torero. ¿Qué va a hacer? Tercer soga del torero. Ahí viene el aire. Un vuelo planchando. Terrorífico el golpe. Terrorífico el golpe. Sobre el pecho del príncipe. Ahí lo va a buscar. Lo lleva nuevamente. Ahí lo vino a buscar. Pero no lo va a tener. Lo va a buscar. Un verdadero toro. Ahí lo va a buscar. Una camionera perfecta. La toma perfecta de cabeza. Ahí lo tiene. Príncipe, príncipe, príncipe. Uno, dos, dos, dos. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. ¡No, no! Lo dijo el fantasma. Tres, 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 tres. ¡Gado el príncipe! ¡No, no! Las chicas vibran de alegría. Todas las bellezas observan a este príncipe. ¿Quién será este príncipe? ¿Quién será la chica de la flor? ¡Impresionante el triunfo! ¡Estrela cercana! Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado, desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarias y revistas. Amanecía en la dotatiza y decidí dejar aquella ilusión en mano.